Bien, operativa en mercado de divisas, análisis del mercado de divisas. Yo soy Jaime Dierza, Call Manager en XTV, X3 Broker. Por favor, confirmadme que estáis escuchando correctamente el audio y que estáis viendo la pantalla también sin ningún tipo de problema. Vale, me confirmáis que todo bien, que todo ok. Amor, Abelardo, Juan, muy buenos días a todos. José, aquí me enfrento ante el reto, la responsabilidad de ofrecer hoy el seminario, yo creo que el más importante de la firma, el Forex Time, pues bueno, vamos a intentar dejar el pabillo lo más alto posible para que cuando venga Rodrigo de la semana que viene, pues bueno, vea que no le hemos hecho ningún tipo de desastre, ¿de acuerdo? En el seminario, pues bueno, no sé cómo lo suele orientar Rodrigo, ¿vale? Lo que vamos a hacer hoy va a ser, pues bueno, por un lado, comentar, aunque sea brevemente, como ya hicimos hace un par de mornings, esas expectativas sobre el mercado de divisas de cara a 2016, tenemos también aquí una pequeña tablita que nos puede servir, ¿vale? Como pequeña ayuda, para que veáis, en este caso era de, sí, de Scotia Bank, ¿vale? Con las previsiones que tiene en este caso la entidad Scotia Bank, ¿de acuerdo? Para los principales cruces, ¿vale? Como veis, pues un buen montón de cruces de divisas para 2016 e incluso 2017. De acuerdo, evidentemente 2017, pues bueno, son ya estimaciones mucho más complicadas, suelen ser simplemente tendenciales. 2016 ya sí que debemos o podemos al menos buscar cierta, una mayor exactitud por lo menos, al menos o esperarla. ¿De acuerdo? 2017, insisto, queda muy lejos, se puede pasar mil cosas durante 2016 que afecten de manera notable a 2017, ¿de acuerdo? Pues bueno, iremos comentando esas principales divisas, qué serían los movimientos que podemos esperar o no, iremos viendo también qué niveles barajan, pues en este caso Scotia Bank, y por supuesto analizaremos aquellos cruces de divisas que vosotros estiméis necesarios o que querráis ver, que digáis, oye, quiero ver este, quiero ver este otro, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar pues con la moneda más fuerte, con el dólar. Como ya esperamos todos, como ya sabemos todos, se espera que se fortalezca el dólar, ¿vale? Se esperan una subida por trimestre para el dólar norteamericano, subidas de 0.25, con lo cual podríamos ver que esa inflación incluso se acelera de cara a mitad de año, ¿vale? Vemos a partir de la segunda mitad realmente, ¿de acuerdo? Se puede acelerar esa inflación en gran parte debido a esa caída del precio de lo crudo y por otro a que ese pleno empleo empiece a hacer efecto dentro de los datos de inflación, dentro de subidas de salarios, ¿vale? Eso es lo que podríamos esperar, ¿de acuerdo? Nada nuevo, es decir, hasta aquí nada nuevo. Ya el año pasado el dólar se fortaleció, especialmente frente al euro, en torno a un 10% y este año, pues bueno, podemos barajar lo mismo. Desde Scotia Bank, pues esperan o creen que 2016 pueda terminar incluso por debajo de la paridad, ¿vale? Si vemos primer trimestre 1.05, pues que vamos ya, vamos camino de eso. Un poco rápidos vamos, pero camino de eso. El segundo trimestre aún a la paridad y por la mitad de año siguiente, o sea, perdón, la mitad de este año, buscar esos niveles ya por debajo de la paridad, pero sin una elevada presión, ¿vale? En este caso, pues también están barajando movimientos del torno un 10%, ¿vale? Aproximados de caída, ligeramente superiores a un 10%. ¿Vale? Entonces, pues bueno, eso es lo que podemos esperar. ¿Cómo vemos o cómo veo yo el euro dólar? Comentábamos precisamente, además, la semana pasada estábamos atacando estos niveles, ese 1.10, pues se podía intentar ese acorto o al menos hasta que nos superara 1.10 no podemos buscar el largo. Fijaros las fuertes caídas, acaba de salir el dato de inflación por debajo de lo esperado. Se esperaba que el dato fuera por debajo de lo esperado después del dato de ayer, de Alemane. Es decir, muchas veces allí el mercado ya lo empieza a descontar. Ahora, a pesar de eso, vemos cómo el euro dólar ha seguido con mucha fuerza y ahora mismo tiene bastante margen aún de caída. Es decir, tampoco vamos a esperar que caiga del tirón a ese 1.05, pero sí que, bueno, que paulatinamente vaya llegando a esos niveles donde quizás encontramos frenos, pues es en niveles de 1.07, 1.06, ¿de acuerdo? En esta media figura de aquí podemos encontrar cierto freno, una vuelta al 8.14, desde ahí volver para abajo. Desde luego, un 8.14 que ha vuelto, como estáis viendo, ha vuelto a ser decisivo como nivel de soporte-resistencia, especialmente de soporte. Va a ser nuestro nivel de referencia para tomar las posiciones cortas si vemos una subida, si vemos, pues oye, una recuperación después de esta fuerte caída de la última semana. En 1.8.14 podemos plantearnos esos movimientos cortos que, como veis, incluso en el indicador, aún tienen bastante margen de maniobra para esas caídas, ¿de acuerdo? Es un cuanto a euro-dólar. Otras divisas relacionadas con el dólar y ya lo hilamos directamente con el yen, ¿vale? Es decir, sobre el yen, ¿qué podemos esperar? Pues bueno, podemos esperar cierto mantenimiento de la política actual, ¿vale? Es decir, no deberíamos esperar que se intensifique la política actual de debilitamiento, de debilidad del yen. Podríamos esperar precisamente eso, ¿vale? Que el yen tienda a fortalecerse de manera suave ante la falta de expectativas de nuevas caídas, ¿vale? Que el mercado diga, bueno, parece que el yen no se va, no va a seguir depreciándose, no va a seguir cayendo, por lo tanto, voy a dejar de vender yenes. O los yenes que tengo vendidos, pues oye, los compro y me quedo neceado en la posición de yen, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, las últimas medidas de AVE sí que están funcionando. Es decir, el ministro AVE en esa rebaja a los tipos impositivos empresariales, pues bueno. Parece que obtiene algún tipo de premio, parece que está empezando a tener ciertos resultados, aunque este primer trimestre se espera que el crecimiento sea inferior al 1%, ¿vale? Pero parece que, bueno, sobre todo insisto eso, ¿vale? Que Japón parece que está frenando un poquito en ese movimiento de debilidad del yen. ¿Qué nos puede provocar eso? Pues bueno, pues que las divisas contra el yen, que habitualmente eran alcistas, pasen a estar a un rango lateral, ¿vale? Entonces, en el caso del dólar-yen, que veníamos hablando pues del dólar y del yen, podemos incluso perder ese nivel de 1.18 y extender esas potenciales caídas, esos mínimos, a niveles de 1.15. ¿Vale? Podemos, en mi opinión, ver de nuevo mínimos en estos niveles que además se pueden intensificar, como vimos en agosto, ¿de acuerdo? Con periodos de crisis, periodos donde, pues bueno, el inversor busque refugio y acuda al yen, ¿vale? En esa situación. Entonces, este podría ser un escenario casi de mínimos para el yen, de nuevo, volver a tantear niveles de 1.15, pero en mi opinión los máximos no tienen mucha pinta de ir por encima de 1.23, que podemos estar en este rango 1.15-1.23 este año, ¿vale? Veo complicado, veo difícil que se supere ese 1.23, salvo que sea porque el dólar se fortalece sobremanera, ¿de acuerdo? Salvo que sea por una fortaleza especialmente fuerte del dólar, ¿de acuerdo? Posiblemente deje de ser, habrá que verlo, por supuesto, pero posiblemente deje de ser ese activo tan alcista, tan unidireccional y con un movimiento tan claro, decir, dólar-yen largos. Bueno, pues quizás ahora el dólar-yen puede ser neutro, ¿vale? Es decir, evidentemente neutro tirando al cista por la fortaleza del dólar, pero buscando ya, pues, que el yen se va a frenar un poquito. ¿Qué es lo que esperan desde Scotia Bank? Pues ellos esperan más fortaleza, ¿vale? Fijaros, ellos esperan niveles de 1.28 para final de este trimestre y hasta 1.31, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. De 1.28, fijaros, sería bastante más arriba incluso, si no me equivoco, eso es romper los máximos de este año hasta 1.31, ¿vale? Ahí, por ejemplo, pues yo tengo una visión bastante distinta, ¿vale? A la que tienen, pues en este caso, desde Scotia Bank, ¿de acuerdo? Niveles, estos serían niveles de largo plazo, niveles de cortito plazo que podemos trabajar. Pues bueno, como veis, tenemos aquí, vamos a ponerlo primero en semanal, ¿vale? Porque este mismo gráfico nos puede servir para los primeros soportes. Esta zona clara de soportes que empezaría, pues, básicamente desde la cotización actual un poquito más abajo, desde niveles de 1.19, ¿de acuerdo? 1.19, 1.18.80, ¿vale? Desde esta zona, cogiendo a lo mejor extensión, cogiendo estos picos, ¿vale? De mínimos, ¿vale? Aquí, aquí, hasta 1.18.28, aquí podríamos tener el primer soporte, ¿vale? Aquí podríamos ver ese primer soporte, ¿de acuerdo? Para el dólar yen y como desde aquí podemos tener un movimiento en alza, ¿vale? Eso es lo que podríamos empezar a ver dentro de poquito, ¿de acuerdo? Ahora mismo las posiciones cortas se ven algo desincentivadas porque es que tienen una resistencia muy clara allí, en 1.18.8, 1.18.20. Entonces dices, bueno, para cogerle 20 pipos, pues, a lo mejor no quiero entrar, ¿de acuerdo? Para cogerle 30, 50 pipos, igual no me interesa, igual prefiero esperar a que llegue allí para coger el movimiento largo mucho más importante, ¿vale? Eso sería, pues lo dicho, los niveles de más cortito plazo para las posiciones, para niveles de soporte y para niveles largos, niveles de movimientos alcistas, pues, bueno, podemos limitarlo, ¿vale? Niveles primera instancia de 1.20, ¿vale? Fijaros este rango lateral que tenemos aquí, entre 1.20 y 1.20.60, este ranguito, pues, bueno, aquí podemos volver a atascarnos, ¿vale? En esa zona de aquí. Podemos estar ante la posibilidad de un doble suelo, ¿de acuerdo? Además, lo dicho, en una zona de soporte, podemos estar ante ese doble suelo que, fijaros, la proyección nos lleva a ese máximo de 1.20.62, ¿de acuerdo? Por lo tanto, que se puede barajar esas posiciones largas con la protección, incluso por debajo de los mínimos del día 31, ¿vale? Por debajo de los mínimos, perdón, del día 31 de los mínimos de ayer, ¿de acuerdo? Buscar, aprovechando la vela de rechazo que estamos dejando además ahora, ¿vale? Un movimiento alcista, que se puede incrementar esa posición, ¿de acuerdo? Es decir, se puede incrementar si superamos este breakdown en 1.19, 1.19.6, 1.19.65. Con la superación de ese nivel se puede incrementar la posición. Si queremos cerrarla antes y volver a retomarla allí, también está perfecto. Dinero al bolsillo y luego ya veré si el precio sigue y vuelvo a hacer otra operación o no. Entonces, desde aquí, otro movimiento alcista buscando el 20.62, ¿vale? Eso sería otro, un objetivo, ¿de acuerdo? Que podemos trabajar para el dólar yen, ¿de acuerdo? Pasamos al euro yen y, bueno, de paso pasamos a analizar esa situación del euro, ¿vale? Como os comentaba, durante el morning meeting del otro día, señalábamos que el euro durante este año ha tenido un comportamiento en periodos similar al del yen, sobre todo con motivos de cobertura de riesgo, ¿vale? Es decir, en momentos de temor, el mercado también ha estado comprando euros y no solo comprando yenes, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, pues ahí da una sorprendente fortaleza al euro. No esperamos que el euro se fortalezca durante 2016, ¿vale? Y de igual manera que yo espero que durante 2016, pues al menos el dólar, o sea, perdón, el yen, deje de ser tan débil, ¿vale? Es decir, espero que deje de ser tan débil ese dólar yen, o sea, perdón, ese yen, en el euro creo que seguirá la debilidad, pero que no se incrementará pasos agigantados. Es decir, yo ahora mismo no veo por qué el Banco Central Europeo va a coger y a implementar nuevas medidas monetarias expansivas, si no es, insisto, porque el petróleo se va a niveles por debajo de 30, niveles de 25-30, ¿vale? En ese caso, pues bueno, se puede plantear, pero ahí yo creo que habría que plantearle la pregunta directamente al Banco Central Europeo y decirle, bueno, si lo que quieres es subir la inflación, quizás hasta te sale más a cuenta coger y comprar petróleo, ¿sabes? Es decir, en vez de coger y comprar bonos, coger y esos 60.000 millones los dedicas a comprar petróleo, los repartes luego entre los distintos países y Santas Pascuas, es decir, y están levantando la inflación, es decir, vas a ver cómo esa medida es completamente absurda, pero es igualmente absurdo el tratar de levantar la inflación sin comprar petróleo, teniendo en cuenta esa caída del efecto de petróleo. No sé si me termino de explicar, ¿vale? Es decir, si la inflación no sube porque el petróleo está cayendo y te parece, pues a lo mejor absurdo comprar petróleo, pues bueno, pues igual de absurdo es estar preocupado porque el petróleo cae, ¿vale? O sea, si el petróleo es el problema, es la solución, ¿de acuerdo? Es decir, ahí es hacia donde quiero llegar, ¿vale? Y si el petróleo no es el problema, vale, entonces fantástico, hay que atacar por otro lado, pero entonces hay que dejar de hablar del petróleo, dejar de señalar que las materias primas, que la caída, ¿vale? Y habría que centrarse en otro tipo de argumento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para el euro esperamos más debilidad, ¿vale? Esperamos más debilidad, más amenazas de Mario Draghi, se espera que los tipos sigan bajos durante 2016, durante 2017, se ha prolongado esa QE, en principio no se ha prolongado en cantidad, más cantidad, ni se ha bajado al 0,4 los tipos de depósitos, esa sería la siguiente arma que tendría Draghi en el caso de que tuviera que emplearla, ¿de acuerdo? Vemos como en el caso del euro yen, ¿vale? Sí que teníamos un desarrollo alcista que se fue frenando, disculpad, el periodo de 2014, ¿vale? En 2014 como se fue frenando ese periodo, ¿de acuerdo? Perdón, ese movimiento alcista, ¿vale? Es decir, el mercado empieza a descontar esa debilidad del euro durante 2014. Hemos visto luego como, pues bueno, ya 2015 el mercado, pues no, se queda un poquito más parejo, ¿vale? Más casi con formación de techo, como diciendo, bueno, esto deja de subir. Podemos ver movimientos bajistas con euro yen, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que habría que esperar a perforar estos niveles, ¿vale? Habría que esperar a perforar niveles de 1,27, 1,25, ¿de acuerdo? Esa sería la zona más conflictiva, pero que posiblemente se pierdan durante este año. Es decir, yo no creo que sea un nivel infranqueable, ni mucho menos para el euro yen. Quizá nos tiene que ser el cruce tan poco más claro para jugar, para invertirlo. Creo que puede ser más claro ese dólar yen, por ejemplo. Es decir, ahí tenemos un movimiento más fuerte, creo yo, el del fortalecimiento del dólar que el del debilitamiento del euro, ¿vale? Pero, de cualquier manera, sí que creo que este nivel se puede perder. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo, pues exactamente igual que con el dólar yen, se desincentivan esas posiciones cortas, estamos cerca de soportes. Hay que esperar a que pierda ese 1,25. En que pierda el 1,25 van a entrar en banda. Es decir, van a entrar en desbandada, casi como una marabunta, ¿de acuerdo? Ese posible movimiento bajista, ¿vale? Primera instancia, 1,18, 8, estos mínimos, estas mechas que tenemos aquí, ¿vale? Terminar esta vela semanal, esta vela del cista semanal tan fuerte, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué perdamos esto? Para operativa de más corto plazo, es decir, operativa de, bueno, ¿qué puedo hacer o dejar de hacer hoy? De momento vemos un rechazo muy claro. Es decir, aquellos inversores valientes pueden entrar largos con la protección por debajo del mínimo. ¿Qué ocurre? Que, como acabo de decir, es una operación realmente para valientes, ¿vale? Porque estamos en un movimiento tendencial ahora mismo bajista muy claro, muy evidente, ¿vale? Estamos viendo ya algún tipo de divergencias, como estamos viendo también en los índices europeos, con las caídas que estamos teniendo. Fijaros que el nivel de sobreventa en este caso es también muy elevado, es muy, muy acusado, ¿vale? Es decir, aquí no hay divergencias, aquí los precios y el indicador sigue cayendo, pero aquí ya empezamos a ver la primera divergencia reseñable con subidas en indicador y caídas en precio. Es decir, ahí tenemos, pues bueno, pues un parámetro técnico a tener en cuenta. ¿Qué ocurre? Que tenemos un apoyo, bueno, un apoyo, dos apoyos, a mí me suele gustar el tercer apoyo. A mí es el tercer apoyo el que más me suele gustar para esa toma de posiciones, ¿vale? Es decir, aún tendríamos que ver una subida, posiblemente hasta estos niveles, ¿vale? 1.287, 1.2880, ver una subida allí, una posterior bajada, pues en este caso que podría ir perfectamente de la mano, ¿vale? Bueno, quizás hasta el 27 no, pero 27.5, fijaros, hasta este nivel de aquí quizás sí, ¿vale? Hasta niveles de 27.5, 27.6, ¿de acuerdo? Hasta allí podríamos tener esa siguiente bajada si es que se produce, ¿de acuerdo? Subida, bajada a estos niveles y de aquí tener ya ese tercer apoyo, ¿vale? Entonces, esa zona 27.5 puede ser nuestro objetivo de bajada si volvemos a ver niveles de 28.7, podemos trabajar allí casi un punto entero, ¿de acuerdo? Pero en estos niveles creo que se puede intentar de momento ese movimiento largo, ¿vale? Dada la cercanía de los soportes y a la espera de que el precio, pues bueno, pues se decida romper a la baja, si es que se decida romper a la baja los niveles que hemos marcado antes, ¿de acuerdo? Pues hilamos, como veis estamos tratando de hilar, ¿vale? Esas, las distintas divisas, pues bueno, el euro y la libra, ¿de acuerdo? Es decir, acabamos de hablar del euro, pues ahora vamos a comentar brevemente la libra. ¿Qué ocurre con, bueno, el euro-libra aquí vemos una posible formación de suelo, al menos de momento, pero yo creo que son unos niveles muy interesantes para aplicar ahora posiciones cortas, aunque ahora entraremos al aspecto técnico. Con el plano más fundamental, con la libra, ¿qué ocurre? Pues bueno, desde Nomura señalan que esperan una subida de tipos en Reino Unido en febrero. Nomura espera que en febrero, pero desde el Banco de Inglaterra, el año pasado, ya a final del año pasado, vimos, pues bueno, comentarios duros a la hora de señalar que posiblemente durante el primer semestre no se vea ningún tipo de movimiento, ¿vale? Claro, yo cuando un banco central me dice eso, me lo tengo que intentar creer. Es decir, si ya no me creo en el banco central, entonces se apaga y vámonos. Es decir, esa divisa no la toco si no creo en el banco central. Una cosa es que usen el lenguaje para evitar actuar, es decir, que prefieran hablar en vez de actuar, eso es una cosa, pero si luego efectivamente no llegan a actuar, es cuando no me lo voy a creer. Y en este caso, ¿qué ocurre? Pues lo contrario, es decir, dicen que no van a actuar, pues como actúen van a perder credibilidad. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que hay situaciones, hay datos macroeconómicos que sí que abogan por esa potencial subida. Estamos viendo, no lo tenemos aquí, pero lo tenemos donde, no sé por qué no está por aquí. No tengo claro por qué, bueno, teníamos hoy un dato, si no me equivoco, importante en el Reino Unido, que había salido además por encima de las expectativas, por encima de lo esperado por el mercado. Que no nos aparece por aquí. Y bueno, pues que señala esa fortaleza que tiene ahora mismo la economía norteamericana, o sea, norteamericana británica. Vemos que el PMI manufacturero salió bastante por debajo de las expectativas, en la jornada de ayer salió muy por debajo. Se mantuvo en la zona expansiva, pero bastante por debajo, en ese sentido, señale negativa. Vemos además como la M4 también intermensual se retrasa, o sea, se retrasa, perdón, se contrae un poquito, es decir, sube un 0,4 en vez de un 0,5. Lo cual nos señala, pues bueno, allí cierta ralentización, ¿de acuerdo? Por parte de esa masa monetaria. Andrés nos comenta, Reino Unido no debería sacar antes el QE, que son 375.000 libras antes de subir los tipos. No necesariamente, ¿de acuerdo? Es decir, al fin y al cabo, son evidentemente políticas monetarias que van encadenadas a lo mismo, ¿vale? Es decir, por supuesto, a levantar la inflación, a mejorar la economía, pero bueno, las dos actúan por métodos distintos. Entonces, puede intentar una primera subida de tipos, pues eso, 0,25, ¿vale? Se puede intentar una primera subida de 0,25, por ejemplo, y ver cómo reacciona la economía mientras tú mantienes los estímulos, ¿vale? Y de manera que poco a poco la economía se va habituando a unos tipos cada vez más altos. Es decir, vas permitiendo que empresas y familias se vayan adaptando a tipos más altos, pero tú sigues apostando y sigues soportando con esos 375.000, ¿vale? Con esa QE, ¿de acuerdo? La QE, claro, va bastante más orientada también a ese sector público, a esa compra de deuda, en gran parte, pues bueno, a dar esa liquidez también para desincentivar a las entidades que acudan, que sean ellas quienes acudan a esas compras de deudas públicas, ¿de acuerdo? Estados Unidos lo ha hecho así, ha quitado primero la QE, luego ha subido los tipos, pero no tiene por qué ser así, ¿vale? Es decir, no hay un manual, estamos realmente en un paradigma de la política monetaria. Nunca antes había habido tantísimo dinero en el mercado, jamás. Jamás había habido tanto dinero, jamás tantos bancos centrales a la vez habían aplicado este tipo de políticas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es experimentación pura y dura, es decir, esto es prueba y error, ¿de acuerdo? Por eso hay tanto miedo a subir tipos. Pues la gente, bueno, la gente, los bancos centrales han dejado a Estados Unidos ese papel de liderazgo, que sean ellos quienes, bueno, quienes hagan la primera prueba, decir, oye, tú que tienes medios, que tienes una economía fuerte, que tienes las empresas más potentes a nivel mundial, sé tú quien quita primero esto, quien sé tú quien le da primero el botoncito y así los demás vemos a ver qué ocurre, vemos a ver qué pasa. Si ese es el camino, pues bueno, pues seguiremos ese camino. Pero a lo mejor Reino Unido se decanta por otro. Yo no veo mal primero una subida de tipos, de hecho yo creo que sería lo más razonable, ¿de acuerdo? Porque a la hora de imprimir dinero de manera fácil, como es una QE, porque una QE es, oye, voy a crear dinero, es decir, le voy a dar al botón y ya está, ¿vale? Es decir, y además lo estoy creando de manera clara, de manera directa, ¿de acuerdo? Esa yo creo que es la manera rápida. Yo casi preferiría, vamos, esto ya es mi opinión personal, ¿de acuerdo? Por supuesto no soy ningún banco central, pero es mi opinión personal, de que primero la economía se vaya acostumbrando a un tipo más racional, es decir, un tipo en el 0 no es lógico, un tipo en el 2, en el 3 es más lógico, es más coherente, más sensato. Un tipo en el 4, 5, 6 ya tiene que ser con una economía demasiado acelerada, con problemas incluso de inflación, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si no sube los tipos de interés, de acuerdo? Es decir, si estás aplicando esto, por ejemplo, y no te funciona. Es decir, si has quitado, has pasado de 375.000 millones de libras, si lo has reducido, por ejemplo, a la mitad, ¿vale? Pues que solo te queda volver a meter dinero. Y al final esa efectividad del dinero, como la efectividad de bajar los tipos, pierde. Es decir, ese coste marginal. O sea, el efecto de bajar los tipos cuando están en el 4, bajarlos al 3, es mucho mayor que cuando están del 1, bajarlos al 0. Y lo mismo con las compras de deuda pública o de cualquier otro activo. Los primeros, por ejemplo, 60.000 millones, ¿vale? Que compra el Banco Central, pues tiene un efecto evidente. Los siguientes 60.000 millones que pueda meter el Banco Central europeo, tienen mucho menos efecto. Si es que si está lloviendo sobre mojado, ¿vale? Si me permitiera expresión, ¿de acuerdo? En ese sentido, yo creo que estaría bien que el Reunido probara por el otro lado, porque además así evitarían o reducirían el riesgo de la burbuja inmobiliaria que están teniendo, ¿vale? Ahí es una cosa que va a tener que gestionar Reino Unido como bien pueda y sepa. ¿Sí? Ley de rendimientos decrecientes. Marginalidad, eso es, Andrés. Ahí Reino Unido, ya os digo, tiene un problema de burbuja inmobiliaria que a ver cómo lo gestionan. Entonces, claro, también hay un temor a subir tipos exactamente por lo mismo, ¿vale? Por, bueno, es que si se pincha y si no se que, bueno, pues quizá lo que tienes que empezar a hacer es a subirlos y poder actuar cuanto antes, cuanto más dejes que se hinche el globo, mucho peor luego. Pero, bueno, aquí los que tienen más información saben más y toman las decisiones, afortunadamente son otros, ese señor Carney, entre otros, y no soy yo, el señor 10, o sea que nosotros simplemente analizar lo que puedan o no hacer, ¿de acuerdo? He dicho eso, después de todo este tostón, ¿de acuerdo? Que acabo de soltar, ¿qué podemos esperar de la libra? Podemos esperar fortalecimiento, no tanto como en el dólar, pero sí un fortalecimiento de la libra. La pregunta va a ser, ¿empezará en verano, empezará un poquito antes de finalizar ese primer semestre o va a empezar ya en el primer semestre? Yo creo que ahí está la gran duda entre prácticamente todos los inversores, ¿vale? Cuando se le da el pistoletazo de salida a esa fortaleza más evidente y más clara de la libra. Puede ser nuestra moneda más fuerte quizá de este año, es decir, puede ser la moneda, de las principales monedas, por supuesto, que más se aprecie, porque a lo mejor lo que nos encontramos es, pues bueno, que se pillan los dedos desde el Reino Unido y tienen que terminar subiendo tipos de manera bastante rápida y ver sobre todo un cambio en el lenguaje muy drástico. Así como la Reserva Federal empezó a moldar el lenguaje, ahí la verdad es que la gestión del lenguaje lo ha hecho fantásticamente bien. La Reserva Federal, Reino Unido mantiene aún un tono muy tranquilo, muy dovis. Pues bueno, cuando veamos ese cambio de lenguaje, veamos que se acelerará mucho esa fortaleza de la libra. Entonces, he dicho eso y en los niveles actuales, ¿vale? Fijaros que estamos en un rango, lo pongo en semanal, ¿vale? Que yo creo que así ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Estamos en un rango lateral muy claro, ¿de acuerdo? Es decir, da igual que lo cojamos hasta aquí abajo, incluso que lo frenamos aquí. Estamos en un rango lateral muy claro y en la parte alta de ese rango, ¿vale? Acabamos de decir que, al menos yo espero, fortaleza por parte de la libra, quizás más a parte del segundo semestre. Eso ya veremos, pero sí fortaleza de la libra y que se mantenga la debilidad del euro. Es decir, estaremos ante un activo bajista, ¿vale? Y estaremos además, estamos en la parte de techo de canal. Es decir, ahora mismo son niveles para tomar esas posiciones cortas, en mi opinión. ¿De acuerdo? Es decir, sobre todo de medio y largo plazo para el euro. Fijaros los rechazos, tres semanas seguidas de rechazos en estos niveles. Por aquí, durante verano, ¿vale? Es decir, aquí a principio de trimestre, a principio de año pasado, exactamente igual, ¿vale? Es decir, estos niveles, niveles en torno al 0,74 o 0,75, ¿vale? Es una fortaleza, una resistencia muy dura ahora mismo para el euro libre. Y aunque solamente sea como rango lateral, aunque solamente sea como rango lateral, es decir, ya no hablo de perder estos niveles, sino simplemente rango lateral, puede ser un momento muy adecuado para tomar esas posiciones cortas a unos meses vista. ¿De acuerdo? Yo creo que estamos ahí en un nivel muy interesante, muy adecuado, como estáis viendo. Y en gráficos horarios, pues bueno, aquí el problema que tenemos es, ¿vale? Que fijaros que aquí, pues bueno, soporte, 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 resistencia, pues bueno, se pierde y se recupera enseguida. Pues quizás aquellos inversores que sean un poquito más prudentes quieran esperar a que se pierda niveles de 0,73 para tomar esas posiciones cortas. Es decir, oye, cuando pierdes 0,73, paso estás corto, otros más atrevidos en 73,3, ¿vale? Con la pérdida de estos mínimos ya buscarán estos primeros 30 pips. Y si no, aquellos que incluso sean más pacientes y que no lo vean para nada claro, pueden esperar a subidas, pues a esos niveles cercanos a 74, ¿vale? Esperar subidas por aquí para tomar el movimiento, ¿vale? Ahora mismo tomar un corto, pues hombre, estando el soporte aquí al lado, yo me esperaría a que perdiera el soporte por lo menos, ¿vale? Quizás si no queremos largo, no lo trabajamos en largo, porque creemos que el activo es bajista, pero para el corto esperar al menos a que pierda estos niveles, ¿vale? Acabamos de comentar, pues eso, pues el euro libra vamos a pasar con la libra frente al australiano, ¿vale? Y entramos ya con esas divisas oceánicas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues bueno, divisas oceánicas, bueno, antes, por favor, ya lo tenemos aquí, no lo hemos usado, ¿vale? ¿Qué es lo que esperan desde Scottie Bank para, por ejemplo, el euro libra? Pues bueno, que siga cayendo, ¿vale? Que se vaya a niveles de 0,66, por ejemplo. También es cierto que lo esperaba más bajo, ¿vale? El euro libra lo esperaba a final de año bastante más bajo. Por eso digo que, bueno, que quizás estamos en unos niveles muy adecuados, ¿vale? Para buscar esa posición corta en euro libra, ¿de acuerdo? Y en cuanto al euro yen, lo que esperan desde aquí los compañeros, lo que esperan desde Scottie Bank es una caída desde los niveles actuales hasta 1,24, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Nosotros, este creo que no lo hemos visto por aquí. No, el dólar yen, no, el dólar yen sí que lo hemos visto es el euro yen. El que no hemos comparado con lo que comentaban ellos. Ellos lo veían en 1,24, si no me equivoco. Sí, mínimos en 1,24. Yo he sido un poquito más ambicioso, ¿vale? O sea, yo, claro, quería esperar estos niveles. Pero vamos, hasta 1,18 incluso creo que podríamos llegar, ¿vale? 1,24, 1,25, ¿de acuerdo? Sería el apoyo en los mínimos de los últimos años, ¿vale? Hasta ahí, pues sí que yo sí que estoy de acuerdo que podemos atacar esos niveles. Pero que quizás ese objetivo más amplio sería 1,18, ¿vale? Habría que ver. También es bastante ambicioso, ¿de acuerdo? Este recorrido. Pero bueno, quizás ese 1,25 sí que pueda ser el más neutral, el punto intermedio más claro. Y limitar las caídas a esos niveles, siendo que además al ser zona de resistencia se puede agotar. En cuanto a las divisas oceánicas, ¿vale? Pues aquí vemos en este caso el Libra australiano con la última caída, sobre todo de la Libra, tan fuerte. Vemos ese escenario por allí bajista, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos esperar de las monedas oceánicas? Del mercado en general espera también cierta debilidad. Yo esperaba una mayor fortaleza durante este año. La verdad es que ha sido, a mí me han sorprendido bastante esas bajadas de tipos que hemos tenido en sitios como Nueva Zelanda, por ejemplo. Y espero, pues bueno, que este año sea también de cierta estabilización. Es cierto que las materias primas no terminan de repuntar. O sea, no hay manera de que repunten. Y sin repunte en materias primas, es cierto que veremos un australiano y un neozelandés todavía débiles. Eso sí que es cierto y hay que tenerlo presente, ¿de acuerdo? Que, oye, que esos niveles van a estar allí, ¿vale? O sea, esos niveles, esa sensación va a estar allí, esa importancia y, bueno, que habrá que esperar. Habrá que esperar a esa evolución de las materias primas para haber una mayor fortaleza en las divisas oceánicas. ¿Qué ocurre? Además, que, bueno, que esta fortaleza, estos rebotes en materias primas, sobre todo con caídas tan fuertes como las que hemos tenido, pueden venir precisamente de manera muy brusca, muy drástica. Entonces, habrá que ver si alguno de los bancos centrales, ¿de acuerdo? Pues a lo mejor Weller, deciden cubrir un poquito ese escenario, ¿vale? Deciden cubrir un poquito ya sin bajadas de tipos, ¿vale? Eso ya va a ser más complicado que veamos nuevas bajadas de tipos, quizá que se estabilicen, ¿vale? Yo creo que serán dos monedas ahora mismo más inciertas, tanto australiano como neozelandés. Por un lado, las economías funcionan medianamente bien, tienen unas tasas de desempleo bastante aceptables, ¿de acuerdo? Es decir, bastante bajas. Pero, sobre todo, esa dependencia de materias primas, pues es complicada, ¿vale? Es complicada, así que habrá que ver cómo se gestiona. Yo ahí es donde tengo mis principales interrogantes, ¿vale? Como además el año pasado yo estaba bastante convencido de esa fortaleza y me pillé ahí bastante los dedos, pues bueno, pues estoy ahora un poquito más cauto, sobre todo con las oceánicas, ¿de acuerdo? Pero sí que australiano y neozelandés podemos ver, pues bueno, un movimiento más estable, más tranquilo. Así como en el yen podríamos esperarlo neutral tirando alcista, en el euro tirando bajista. Yo creo que en las oceánicas yo pondría el interrogante y a depender casi de la otra divisa, ¿de acuerdo? De la otra moneda. Andrés nos comenta, en dos tiene un buen soporte el libra australiano, ¿de acuerdo? Antes quiero lanzar por aquí, porque bueno, sí, pasa, estamos ahora mismo casi en el apoyo en la tendencia, ¿de acuerdo? Pues bueno, aquí se perdió, se apoya, o sea, dependiendo de si queremos coger o no este mínimo, tenemos justo el apoyo o no, ¿vale? Vamos a ver ese nivel de dos euros, ¿de acuerdo? Que se acerca a este máximo de aquí, muy cerquita de este mínimo, desde luego allí podemos ver el rebote, lo estamos viendo desde niveles próximos, ¿vale? Lo estamos viendo en 2.17, 2.0.17, pues bueno, podríamos llegar a niveles de dos sin problema y desde allí de nuevo esperar movimiento alcista, ¿vale? El libra australiano debería ser también trabajarlo en rango, pero rango tirando alcista, es decir, que dos, que estos niveles de dos nos actúen, como dice Andrés, de forma de base, de forma de soporte, ¿de acuerdo? Y buscar quizá ese techo primero en niveles de 2.08, ¿vale? Aquí mínimo, aquí otro mínimo, aquí le cuesta un poquito, y buscar ese techo en niveles de 2.08 y una posible extensión con la superación del canal, ¿vale? Si superamos el canal, ¿de acuerdo? Vale, vamos a coger, por ejemplo, esto así, nos podríamos ir hasta este máximo, ¿vale? Esa sería, a lo mejor, la mayor prolongación en el caso, pues oye, de que las materias primas sigan a la baja y de que veamos, además, a la libra bastante fuerte, así que este puede ser el escenario de máximos, a lo mejor, para este año, ¿vale? Es decir, ya la libra tuvo un pico muy fuerte, está corrigiendo bastante, pues bueno, aunque rebote desde aquí, con rebotar hasta el 2.16.7, puede ser ya un movimiento bastante fuerte, ¿de acuerdo? Un escenario está aquí arriba. Y en el más corto plazo, lo que podemos trabajar con la libra, ¿de acuerdo? Pues bueno, primero, no vemos ahora ningún tipo de figura especialmente relevante. Quizá pudiéramos tener hombro, cabeza, hombro, deberíamos terminar de formarlo. No estaría muy mal formado, ¿vale? Es decir, no sería muy extraño de ver, quizá, pues bueno, este exceso en la cabeza, sí que sería lo más extraño de este posible hombro, cabeza, hombro. Pero bueno, el escenario lo tendríamos allí, ¿vale? Tendríamos que romper este nivel, como veis, apuntaría a esta zona de 2.08, ¿de acuerdo? Posible superación incluso y por aquí, ¿vale? En el más corto plazo, lo que tenemos es esta resistencia, no solo la de la clavicular, del posible hombro, cabeza, hombro, sino además esta zona de máximos de 2.055, ¿vale? Aquí tenemos un pico, aquí otros dos, por lo tanto, nos puede volver a actuar de freno estos niveles de 2.055, ¿vale? Aquí, que se puede atascar y quizás, pues bueno, pues extender de nuevo esas caídas en el libre australiano, ¿vale? Como os he dicho, es decir, para el medio y largo plazo deberíamos trabajarlo en largo, ¿de acuerdo? Pero eso sí, si llegáramos a niveles de 2, sí que es una compra clara. Ahora, pues quizá estamos en nivel intermedio y a la expectativa, a la espera. Pero si volviéramos a ver niveles de 2, son factibles, estamos en una canalización bajista. Ahí, comprar con bastantes ganas, ¿vale? Es intentar esa compra del libre australiano, ¿de acuerdo? Y bueno, ya hemos repasado las, si no me equivoco, las principales divisas, ¿vale? No me dejo ninguna. No sé si hay alguna que queráis que veamos, ¿vale? Algún cruce concreto. Bueno, nos faltaría a lo mejor el canadiense y el franco suizo, ¿vale? El canadiense, también bastantes pendientes de ese precio del petróleo. La economía, pues bueno, pues en los últimos datos que hemos visto, el retail, el consumidor retail, ¿vale? Es decir, los datos de consumo han retrocedido de manera un poquito inesperada. Se están incrementando los ahorros, ¿vale? Es decir, el consumidor está consumiendo menos y ahorrando un poquito más y eso es porque ve las cosas complicadas, porque ve incertidumbres en el mercado, ¿vale? No, el efecto de la caída del crudo no está teniendo el efecto que quizá esperaba el banco central y por eso lo que estamos viendo, pues bueno, pues es que el canadiense tampoco está en su mejor momento, ¿vale? Quizás no sea tampoco la moneda más, bueno, mucho menos más fuerte, sobre todo, desde luego. Vamos, por ejemplo, a compararla con el euro, pero bueno, con el dólar mismo, ¿vale? Que además es con quien tiene mayor relación, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí vemos como efectivamente el dólar, pues bueno, le da un daño bastante importante al canadiense, ¿vale? Esa debilidad del canadiense que está muy cerquita de máximos. Este puede ser un cruce que trabajemos para largo si rompemos los máximos, ¿vale? Solo si lo rompemos. Si viéramos que el petróleo va rebotando, el petróleo no incrementa los mínimos, podemos incluso buscar en esta zona para este primer trimestre, a lo mejor, un movimiento corto, ¿vale? Es decir, si vemos que a lo mejor esto llega a niveles cercanos a 1.40 y vemos que el petróleo está haciendo suelo, que no pierde niveles, se puede intentar un movimiento corto quizá en dólar canadiense, ¿vale? Lo ideal sería buscar un, pues a lo mejor un euro canadiense, vamos a verlo, ¿vale? Por aquello de que el euro pueda ser más débil, el dólar, ¿vale? Es decir, intentar trabajar siempre divisas fuertes contra divisas débiles, ¿vale? Es decir, si quiero trabajar una divisa débil como el canadiense, lo mejor sí sería buscar el movimiento del largo, pero si lo que quiero es buscar la apreciación del canadiense, ¿de acuerdo? En este caso voy a buscar una moneda débil, ¿vale? Es decir, si quiero jugar la debilidad del canadiense, la juego frente a una moneda fuerte, la libra, el dólar, si viéramos una de las oceánicas que pueda repuntar y si quiero trabajar la fortaleza del canadiense, una posible fortaleza, la trabajo frente a una moneda débil como pueda ser el euro, ¿de acuerdo? Hemos comentado, ¿vale? Caídas en euro canadiense, ¿de acuerdo? Debilidad de euro, fortaleza de dólar canadiense. Vemos que hemos hecho, que estamos también en unos niveles, hemos estado en los últimos días en unos niveles de referencia bastante altos, ¿vale? Es decir, fijaros, cerca de una zona importante de resistencias después de unas subidas muy fuertes, por lo tanto podemos ver una corrección a este movimiento y podemos buscar ese escenario corto, pues quizás hasta niveles aquí intermedios, ¿vale? Fijaros, máximo, otro máximo, aquí otro máximo, ¿vale? Aquí un par de mínimos. De 46,6, podemos buscar un corto hasta este escenario, quizás con una estabilización del petróleo en los próximos días, ¿vale? Sería una operativa a tener en cuenta, sobre todo, teniendo en cuenta estas tres mechas que hemos dejado por aquí, ¿vale? Que se han quedado por aquí, ¿de acuerdo? Eso, en cuanto al canadiense y la otra moneda que nos hemos quedado sin analizar ha sido el franco suizo. Vale, bueno, pues el franco suizo, sobre todo, después de ese gran movimiento del año pasado, hemos visto ese escenario de corrección, al fin y al cabo tiene unos tipos de intereses en menos 0,75, aunque la moneda pueda apreciarse, ¿vale? Es decir, que lo que estamos viendo ahora es cierto debilitamiento del franco frente al euro desde el último tramo correctivo de este escenario, por una parte, y también, insisto, por esos tipos negativos, ¿vale? Por esa, pues bueno, debilidad del franco suizo que está intentando aplicar, ¿de acuerdo? El banco central. Pues bueno, aquí lo que vemos es una cierta estabilización en la subida del euro franco suizo, es decir, podemos quizás dejar de ser alcistas en el euro con el franco suizo hasta que rompamos los máximos alcanzados aquí, además, con una mecha muy elevada, una mecha muy grande, ¿vale? Aquí tenemos una mecha muy amplia, en 1,10,50, aún hay bastante margen, desde luego, si superamos los máximos de los últimos 2-3 días, ¿vale? Sí que podemos trabajar un movimiento largo con la superación de 1,09, podemos incluso buscar el 1,10,50, ¿vale? Este escenario, pero mientras 1,09 sea resistencia, lo que debemos quizás trabajar ahora es el escenario bajista, ¿vale? Es el escenario a niveles primero de 1,07 e incluso posteriormente 1,065, ¿vale? Debería ser quizás nuestro juego, ¿vale? Más aceptable o que esté más favorecido, ¿de acuerdo? Cualquiera de estos dos escenarios, ¿vale? En cuanto al euro con el franco suizo. Y no sé si tenéis alguna otra pregunta, duda, algo que os pueda intentar solucionar y si no, pues bueno, pues daríamos ya por finalizado este Forex Time y ya la semana que viene, pues bueno, tendríais al equipo titular, a Rubén López y a Rodrigo García. Y bueno, pues si no tenéis nada, me despido, un auténtico placer, ¿vale? Haber podido dar este seminario para todos vosotros y nada, espero que tengáis mucha suerte con vuestra operativa, ¿de acuerdo? Y insisto, cualquier duda que tengáis, nos dais un toque, estamos encantados en solucionarnos ya. Muchas gracias. Gracias.